Jaime, ¿cuántas razas conoces a día de hoy extraterrestres? A ver, en 1985 fue la última reunión que se hizo de antropólogos ahí mismo, en España. Creo que tú estás en España, ¿no? Sí. Y ahí se hizo, auspiciados por este Instituto Galak. Esa fue la última vez que yo he sabido que se reunieron 200 antropólogos, ¿no? Wow. Y ahí, bueno, es que esa era la época donde le dábamos mucha atención a la lectura. Y yo compraba estas enciclopedias completas, ¿no? Y una de esas enciclopedias que yo compré es sobre las razas humanas, hecha justamente por este estudio de estos antropólogos del Instituto Galak. De hecho, ahí en la página de Navegantes del Cosmos vas a encontrar toda la enciclopedia, ¿no? 1,732 razas. Wow. Razas, como razas originales. Razas. Madre mía. 1,732 en este planeta, ¿no? Solamente allá en el norte, en América del Norte, cuando llegaron los irlandeses a sangre y fuego a deshacerse de todos esos seres que habitaban ahí. ¿Quiénes estaban ahí? Los Sioux, los Navajo, los Cheyenne, los Jacarilla, los Hopi, los Anasas y los... ¡Uf! 400 tribus habían en el norte, hasta el sur de México, hasta el Petén, desde Alaska hasta el Petén, 400 razas, razas. Y cada uno, pues, en su historia y en su cosmogonía agradeciendo a los señores de las estrellas, ¿no? Uf, se dice pronto, ¿no? Esa cantidad. O sea, es muy difícil de registrar todo eso. No, no puedes. Sí. Y empiezas a recorrer por América Latina y te das cuenta que la historia es igual, ¿no? En todas partes, en todas partes, hasta la zona en Argentina, ¿no? Pasando por los Mapuche, Pehuenches, Armadaes, todos esos, los Incas acá, los Mayas en México, por acá. Claro, sí, todo lo que hay.